¡Feliz Domingo, Canal 9! ¿Uno más? ¡Cuatro globos! ¡A ver, sí! ¡Feliz Domingo, Canal 9! Muy bien, señoras y señores Rubro, Mejor Programa de Entretenimiento El ganador es... ¡Jugate conmigo! ¡Jugate, jugate, jugate! ¡Jugate ya! ¡Un momento! Carlos Yacalura, lo invitamos a subir a este escenario para hacer entrega de este premio Cris Morena y seguramente... ...los chicos de Jugate van a acompañar y dar marco muy festivo a esta entrega de este Martín Pierre. El 3 de junio de 1991 empezamos Jugate conmigo pasado mañana se cumple un año y bueno, decidimos elegir jugarnos por la vida y de alguna manera la vida nos dio un montón de respuestas entre ellas el Martín Fierro Quiero decirles que les agradezco a Aptra, por supuesto a los directivos de Telefe que se jugaron por nosotros a todo este canal que se juega por nosotros nuestra producción este premio es de los chicos y de la producción ¡Ay! a los auspiciantes al público a la tribuna de todos los días y este premio es del público porque sin el público como dijo Jorge Marrale no podríamos haber hecho ¡Jugate conmigo! ¡Juntos somos más! ¡Aplausos!